¿Qué consumen las plantas? 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 Entonces, si yo quiero añadir boro, pues tengo que tener en muy buena cantidad calcio porque el calcio también va a acarrear que sea más fácil la absorción de boro. Ok, pero también vamos a tener antagonismos, es decir, que si tenemos algún elemento en una mayor cantidad va a ser o va a perjudicar la absorción de otro. Bueno, entonces, ¿cuáles antagonismos vamos a tener? Por ejemplo, si tenemos en una cantidad excesiva de amonio, esto va a perjudicar la absorción de calcio, magnesio y potasio. Si tenemos en una alta cantidad a calcio, va a impedir o va a ser un antagonismo con potasio, magnesio y fierro. Entonces, hay que conocer bien todos estos antagonismos y energismos y cómo aplicarlos en nuestra solución nutritiva. Entonces, vamos a tener que en la rizósfera, la rizósfera, esa zona donde se va a estar desarrollando la raíz, hay toda una interacción de iones y de aniones y de cationes. Entonces, hay, ¿quién de ustedes aquí en el chat, pónganmelo, ha monitoreado al menos el pH, no tanto en el sustrato o en el suelo, pero bueno, si están trabajando en hidroponía, en sus drenajes. Ajá. O en esta zona donde tenemos esa interacción, ¿quién ha monitoreado tanto de su solución nutritiva antes de que llegue a la planta y después de que salga de la planta? ¿Y cómo se comporta ese pH? A ver, pónganmelo ahí en el chat o ¿quién lo ha monitoreado? Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque prácticamente en la rizósfera, en ese medio donde van a estar desarrollando, donde va a haber toda esa interacción de iones con la raíz, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra nutrición porque tiene que haber un equilibrio. Ajá. Si hay un desequilibrio en esa solución, en ese medio, en esa parte de la rizósfera, pues vamos a modificar todo el ambiente. Entonces, podemos modificar el pH de todo ese ambiente. Entonces, si tenemos una cantidad excesiva de aniones, lo que vamos a hacer o lo que vamos a generar es que el pH de ese medio decrezca. Decrezca. Ajá. Baje el pH. Se vuelva más, más, perdón, incrementa, que se vuelva más, más básico, que el pH suba. Pero si tenemos a una mayor cantidad de cationes, es decir, nuestra solución está desbalanceada, tenemos una mayor cantidad de cationes, como cuáles cationes, potasio, calcio, amonio, lo que va a provocar es que el pH de ese, de ese drenaje o incluso de la rizósfera va a estar, este, bajando. El pH va, bueno, pues sí, el pH va a bajar. Entonces, vamos a tener pH ácido. Y por darles un ejemplo, hace meses nos escribió un productor de Colombia. Él estaba trabajando con fibra de coco. No recuerdo bien su sustrato si era fibra de coco, pero él me comentaba que tenía pH de entrada, o sea, en su solución nutritiva tenía pH alrededor de 6, de 6, 2, y en su drenaje estaba monitoreando pH de 4, 4, 5. Entonces, eso era un pH realmente muy básico, un pH muy ácido. Entonces, ahí él preguntaba cuáles eran las posibles causas de por qué el pH se bajara tanto, ¿no? Entonces, ahí medio estábamos monitoreando su solución nutritiva, veíamos que tenía un alto contenido en amonio, y como si ven esta lámina de aquí, si yo tengo una cantidad un poco más de lo normal de amonio, lo que podemos generar es que haya una promoción de aniones, se vayan a estar soltando hidrógenos en la solución nutritiva, y esos hidrógenos en la solución nutritiva nada más nos van a estar causando un pH todavía más ácido en el medio. Entonces, por ejemplo, aquí hay una grafiquita donde nos muestra la relación nitratos-amonio, ¿no? Prácticamente aquí nada más hago un ejemplo de la relación que hay entre los nitratos y el amonio en una solución, y cómo se puede comportar en su efecto, en la acidez en todo el medio, ¿no? Entonces, si yo tengo una solución nutritiva de 100% nitratos y 0% amonio, pues voy a hacer o voy a hacer una reacción un poco alcalina, que el pH se suba, ¿no? Aquí lo tenemos. Dijimos, me voy a ir a una concentración media de un 80% nitrógeno, 20% amonio. O sea, aquí me refiero a que si yo estoy poniendo cierta cantidad de nitrógeno, el 80% va a ir en forma de nitrato y el 20% en forma de amonio, ¿no? Entonces, si yo mantengo esa proporción 80-20, el pH se va a inclinar ligeramente ácido. Pero si yo soy un poco más extremista, como 20% en nitratos y 80% amonio, el pH de mi solución va a ser más bajo. Entonces, es un ejemplo nada más de cómo hay que cuidar las relaciones de los elementos, de cómo se puede comportar la risósfera, nada más con un ejemplo, ¿no? De que tengamos el amonio en una cantidad excesiva. Pero, ¿cuánto es excesivo? Aquí nos pone Luis Alberto, yo mi pH de entrada es 5.8 y entrada 7.2. Entonces, ahí Luis Alberto, y con lo que te acabo de comentar, ¿qué crees que es lo que crees que pueda estar pasando? Tal vez, si tu pH se está haciendo más alcalino, es que la planta o tenemos una absorción dominante de aniones, hay una mayor cantidad de aniones, ajá, en nuestra risósfera, en nuestro medio. Esa es una posible alternativa. Ok, pero estoy hablando de soluciones nutritivas, y realmente hay que definir que es una solución nutritiva. Y es el medio acuoso en el cual se encuentran los nutrientes disueltos, los nutrientes esenciales, para un adecuado crecimiento y desarrollo de nuestro cultivo. Ajá, es la vía principal en nutrición de cultivos en hidroponía y sustrato. Entonces, básicamente es una solución donde vamos a diluir los elementos esenciales que va a requerir mi planta, y con eso vamos a irrigarla, vamos a irrigarla, y la planta va a estar consumiendo para que complete su ciclo y su desarrollo. Son soluciones, más no suspensiones. Y esta solución nutritiva tiene que cumplir con varios criterios, pero el uno entre los más importantes es que tiene que cumplir con el principio de la electroneutralidad. ¿Y qué es esto? El principio de electroneutralidad nos indica que tiene que haber un equilibrio entre aniones y cationes, para que no nos suceda que si mi pH se vuelve más ácido o mi pH en mi medio se me vuelva un poco alcalino. Entonces, también para que la planta no hagan antagonismos o sinergismos, bueno, más bien para que no hagan antagonismos, pues debemos de cuidar ese equilibrio entre los aniones y los cationes. Aquí, vamos a continuar. Ahora, estamos hablando de soluciones nutritivas y vamos a estar avanzando un poco, no rápido, pero vamos a dar muchas, muchas datos. Entonces, primero, ¿cómo voy a medir, cómo voy a expresar esas concentraciones o cuáles son las unidades que voy a usar cuando estoy hablando de soluciones nutritivas? Entonces, vamos a encontrar aquí tres unidades para expresar concentraciones. La primera y una muy básica van a ser los moles, que básicamente un mol se saca o va a ser los gramos de una molécula dividido entre el peso molecular. Pero también vamos a encontrar que una manera de expresar concentraciones van a ser las mielequivalentes. Y ahorita tal vez te estoy metiendo un poquito en problemas porque ya te metí moles, ya metimos mielequivalentes. Pero aquí, mielequivalentes va a ser los gramos de la molécula entre la valencia de la misma molécula que vaya a tener. Pero al final, los moles y los mielequivalentes, pues no nos van a decir mucho. Al final, todos estos los vamos a tener que transformar. Y va a ser un dato bien importante, que es el dato que al final vamos a estar ocupando, que van a ser miligramos sobre litro o gramos sobre metro cúbico. También le llamamos partes por millón. Nada más que partes por millón no está avalado por el sistema internacional de medidas, me parece. Entonces, tenemos que conocer un poquito qué es un mol, qué es una mielequivalente, porque de estas unidades los vamos a pasar a miligramos sobre litro o a gramos sobre metro cúbico. Y al final, eso nos va a decir, ah, ok, gramos de tal fertilizante sobre un metro cúbico de agua para completar tanta demanda de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de lo que sea, ¿no? Eso, así lo vamos a estar traduciendo. Y vamos a ver un ejemplo para que no te quedes aquí como la chava del meme, ¿no? Entre haciendo números y no entendiendo. Pero aquí me voy a enfocar bastante en la parte de mielequivalentes. Y cómo pasar de mielequivalentes a esos partes por millón o moles. Ok. Ok. Vamos a continuar. Aquí nos dicen que me escucho un poco bajo. Pero, a ver, pónganme en el chat si me escucho de volumen muy bien. De volumen. Ok. Y vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de pasar de mielequivalentes a partes por millón o gramos sobre metro cúbico. Primero, vamos a dar el ejemplo con una molécula. Imagínense que vamos a trabajar con el nitrato. Muchas gracias. Muchas gracias por los que nos están, ya están respondiendo aquí en el chat. Volumen excelente. Gracias. Gracias. Público agradable. Entonces, aquí vamos a dar el ejemplo con el nitrato, ¿no? Entonces, un miliequivalente de nitrato, vamos a sacarlo y nos indica la fórmula que tenemos que sacar cuánto pesa esa molécula, ¿no? Los gramos de esa molécula. Y esto lo vamos a obtener con los pesos atómicos. Primero tengo que ver, bueno, nombrar que tenemos al nitrato, al oxígeno. Vemos que el peso atómico del nitrógeno es 14, el peso atómico del oxígeno es 16. Vamos a tener que contabilizar cuántos átomos hay en esa molécula. Y vemos que nada más hay un átomo de nitrógeno y tres átomos de oxígeno. Y si hacemos la multiplicación para obtener realmente los gramos totales de esa molécula, entonces vamos a obtener que uno por 14 van a ser 14 y tres por 16 van a ser 48. Entonces, una miliequivalente... Bueno, ahora, si sumo 14 más 48 nos va a dar 62. Y esos 62 los vamos a dividir entre la valencia. Entonces, en este caso, nitrato tiene una carga negativa, nada más lo vamos a dividir entre uno. Y nos da que un miel equivalente de nitratos es igual a 62. ¿Pero 62 qué? Ok. Ok. Entonces, un miel equivalente de nitratos nos va a dar 62 gramos de la molécula en un metro cúbico de agua o en cualquier solución. O a lo que es igual, 62 partes por millón. Ajá. Pueden ser 62 gramos en un metro cúbico o 62 gramos de nitrato... Perdón, 62 miligramos de nitrato en un litro de agua, pero siempre cuidando esa proporción de uno a un millón. Entonces, un miel equivalente de nitrato nos va a pesar 62 partes por millón, que comprende a nitratos. Pero en esas 62 partes por millón, la composición del elemento de interés nada más son 14 partes por millón de nitrógeno. Ajá. Entonces, viendo todos los datos que vamos a mostrar. Y aquí nos indica... Primero, casi siempre partimos de moles. Entonces, aquí está la equivalencia. Un mol de nitratos es igual a una miel equivalente. Es igual a una miel equivalente. Y esto va a ser igual a 62 miligramos sobre litro del nitrato en un litro. Ajá. El mismo dato que teníamos anteriormente. Pero si nada más nos enfocamos al elemento de interés, pues nos marca que una miel equivalente solamente nos va a aportar 14 gramos o miligramos en un litro de agua. Fosfato. Aquí el elemento de interés en el fosfato, ¿cuál es? El fósforo. Entonces, un mol o un milimol de fosfato es igual, va a ser igual a una miel equivalente. Y una miel equivalente de fosfato va a ser igual a 97 miligramos de fosfato en un litro de solución. Ajá. Pero de esos 97 miligramos, nada más nos van a aportar 31 miligramos del elemento de interés. Y el elemento de interés es fósforo. Ok. Vamos a hacer, en este caso, potasio. Aquí el potasio, pues, no viene en forma de molécula, simplemente como átomo. Y aquí nos indica, ¿no? Un mol o milimol de potasio va a ser igual a una miel equivalente. Y una miel equivalente va a ser igual a 39 miligramos sobre litro de este átomo. Y va a ser, como viene solito, viene solo el potasio, pues, esto va a ser lo mismo al mismo peso de interés o al mismo cantidad de interés, ¿no? Que es potasio. Entonces, nos va a dar lo mismo. Entonces, esta tablita está muy buena. Les recomiendo que le tomen fotografía. Ok. Aquí ya borré las flechitas para que le tomen su captura de pantalla. Ok. Ok. Recuerden que si tienen problemas de conexión, está el botón arriba de reconectar. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora, aquí les mostré este ejemplo de cómo se transforma de miel equivalente a partes por millón. Porque así vamos a pasar, ¿no? Una vez que tengo claro cuántas miel equivalentes vamos a estar poniendo en esa solución, pues, lo podemos transformar a partes por millón. Y esas partes por millón van a ser los gramos que vamos a poner en nuestra solución nutritiva, ¿no? Pero partimos hablando desde miel equivalente. Así vamos a estar hablando el día de hoy. Me voy a brincar esta. Y ahorita voy a regresar a esa lámina. Entonces, existen diferentes tipos de soluciones nutritivas. Vamos a encontrar soluciones nutritivas que las podemos encontrar en miel equivalentes y también algunas en partes por millón o también en milimoles. Entonces, pero yo recomendaría mucho centrarse, bueno, centrarse nada más en una unidad y aprender a trabajar con esa unidad. En este caso aquí yo les voy a mostrar cómo se trabaja cuando estamos hablando en miel equivalentes. Ajá. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Esta es una de las soluciones más famosas, la solución general o universal de Steiner, que fue un investigador que prácticamente él desarrolló una solución nutritiva que se podría o se puede aplicar para cualquier cultivo. Y va a funcionar así porque la planta se va a desarrollar, va a cumplir todo su desarrollo fisiológico. Sin embargo, no vamos a poder expresar todo su potencial productivo con una solución universal. ¿Por qué? Porque esta es una, como su nombre lo dice, es una solución que le puede quedar a todas las plantas, pero no va a cumplir con las necesidades específicas. Tal vez no vaya a mostrar deficiencias, pero no vamos a poder usar esta solución para expresar todo el potencial productivo que tiene una variedad. Entonces, aquí la estoy expresando en miel equivalentes, ¿no? Y vámonos en orden. Bueno, primero muestra que, nos muestra el amonio. De amonio no está aportando nada. Ok. Vemos que está de potasio la solución de Steiner. Aquí nos menciona que deben de aportar 7.000 equivalentes de potasio, 9.000 equivalentes de calcio, 4.000 equivalentes de magnesio, 12 de nitratos, 7 de sulfatos y una de fosfatos. Y los micronutrientos se los está dando en partes por millón o miligramos sobre litro. Ajá. Es igual, es igual. Miligramos sobre litro y partes por millón. Ok. Entonces, ¿recuerdan que hablábamos sobre el principio de electroneutralidad? Que los aniones y los cationes tienen que estar en equilibrio. Ajá. Entonces, aquí nos indica, el principio de electroneutralidad nos indica que si yo sumo los aniones, tiene que ser igual a la suma de los cationes. Y aquí estamos dividiendo los aniones. ¿Cuáles son los aniones? Los que tienen carga negativa. ¿Y cuáles son? Nitrógeno, bueno, nitratos, fosfatos, sulfatos, cloros y bicarbonatos. ¿Y cuáles van a ser los cationes? Potasio, calcio, magnesio, amonio y sodio. Es decir, que si yo sumo los aniones que tiene la solución de Steiner, tiene que ser igual a la suma de los cationes que me está proponiendo este investigador, ¿no? Y vamos a probarlo. Ok. Aquí ya tengo dividido cuáles son los cationes y cuáles son los aniones. Y ustedes díganme cuál es la suma de los cationes y la suma de los aniones. Y díganme si es igual a esta suma y se cumple el principio de electroneutralidad. Coméntenlo aquí en el chat. Nos pone Yesenia, ¿cuáles serían las soluciones primordiales? Estas soluciones universales, tal vez, Yesenia, las... Y hay varios autores. Uno de los más famosos es Steiner. Perfecto. Aquí nos ponen son 20. Entonces, se cumple este principio de electroneutralidad. Ahora, aquí también hay que conocer un factor y es la conductividad eléctrica. Y aquí, ¿alguien sabe cómo podemos sacar la conductividad eléctrica con base a lo que tenemos en pantalla? Si alguien sabe, pónganlo aquí en el chat y les voy explicando qué es la conductividad eléctrica. Prácticamente es la capacidad de un medio para conducir la electricidad, ¿no? Pero realmente esto va determinado por la cantidad de sales disueltas en el agua. Entonces, para fines prácticos aquí, cuando estamos hablando de hidroponía, vamos a definir la conductividad eléctrica como la cantidad de sales disueltas en el agua. ¿Y cuáles sales? Ah, pues amonio, potasio, calcio, magnesio, nitratos, sulfatos, fosfatos y los micronutrimentos. Ajá, y nos ponen aquí, se suman aniones y cationes y se dividen entre 20. Suma de cationes entre 10. Este, ya tienen una idea. Ok, prácticamente si nos vamos a de que nuestra solución tiene que estar en equilibrio o tiene que tender a un equilibrio, podemos sumar los cationes o los aniones y dividirlos entre 10. Ajá, en este caso, como aquí hay un equilibrio, prácticamente podemos sumar los cationes y dividirlos entre 10 y va a ser 20 entre 10 y nos va a dar a 2. Entonces, la solución de Steiner está a una conductividad eléctrica de 2. Las unidades milisiemens sobre centímetro. A ver si ahorita estoy recordando bien las unidades. Pero vamos a ver otro ejemplo. Entonces, esta es una solución de Steiner, esta es una solución universal. ¿Se podría aplicar a todos los cultivos? Sí, pero vamos a ver un ejemplo más específico, ¿no? Y vamos a ver este ejemplo que está recolectado por diversos autores, que eso que va enfocada al cultivo de jitomate o de tomate. Entonces, aquí vemos que ya es una solución más específica. Incluso si la comparamos, Steiner dice que debemos de aportar 7 mil equivalentes de potasio, pero aquí entre estos autores nos indican que debe de ser más. ¿Por qué? Porque jitomate requiere más y una mayor cantidad de potasio. ¿Con base a qué? Pues con base a curvas de extracción, análisis foliar que se vinieron realizando, o diversos estudios que se tuvieron que hacer durante varias etapas fenológicas del cultivo, para saber realmente cuáles iban a ser las cantidades ideales o las proporciones ideales de los elementos en la planta. Entonces, aquí los autores nos indican que vamos a requerir una mayor cantidad de potasio, al igual que calcio, un poco menor cantidad de magnesio, aquí nada más piden 3 de magnesio, y como jitomate es una planta que tiene un crecimiento demasiado vegetativo, pues requiere altas concentraciones también de nitrógeno, en forma de nitrato. Entonces, aquí estos autores nos indican, oye, jitomate sí requiere una mayor cantidad de nitrógeno, vamos a ponerle 15 mil equivalentes de nitratos, sulfatos 5 mil equivalentes, fosfatos 2 mil equivalentes. Por dar un ejemplo, tal vez pimiento no va a generar la misma materia seca que jitomate, entonces, tal vez en la solución nutritiva para pimiento, bueno, no tal vez, es muy seguro, que vamos a requerir una menor cantidad de nitratos, por dar un ejemplo en otra variedad, igual las hortalizas de hoja, lechuga, no va a requerir tanta cantidad de nitrato en su solución nutritiva, ¿por qué? Porque no la va a demandar tanto, porque es un cultivo de porte bajo. Ok, entonces, esta es una solución nutritiva específica para jitomate, pero, atención, está expresada en mil equivalentes, y ahora vamos a entender que el cultivo de jitomate no se comporta de la misma manera en todo el ciclo del cultivo, desde que germina hasta que estamos en el racimo 10, en el racimo 12, sus necesidades de cada uno de estos elementos va a ser distinta, aunque esta es una solución específica para tomate, todavía se le puedan hacer adecuaciones de acuerdo a las necesidades fisiológicas en cada una de las etapas fenológicas del cultivo. Aquí nada más voy a hacer el ejemplo en jitomate, entonces, por si me andan preguntando de otros cultivos, al final tengo una, vamos a presentarle un compilado de soluciones nutritivas para 18 cultivos, o 15 cultivos, no recuerdo bien, entonces, por si alguno de sus cultivos de interés aparece en esa hoja, adelante. Pero ahorita nada más hice el ejemplo con jitomate. Ok. Ok, entonces, vamos aquí a calcularle, vamos a ver si se cumple el principio de electroneutralidad. Aquí, si hacemos la suma de los aniones y de los cationes, pues vamos a encontrar que se cumple este principio. La suma nos da 22, y la conductividad eléctrica, pues nos va a dar 2.2 de conductividad eléctrica. Ahora, esta solución nutritiva que vemos aquí es un poco platónica. ¿Y por qué lo digo platónica? Porque está muy idealizada, ¿no? Ya si la ponemos en la práctica, tal vez no la vamos a cumplir al 100. Incluso ya cuando llevamos, hacemos los cálculos y vamos complementándoles con los fertilizantes, a veces es muy difícil cumplir con el principio de electroneutralidad. Partimos de que se tiene que cumplir, pero ya en la práctica, a veces las fuentes que tenemos nos van a hacer un poco imposible que lleguemos a cumplir ese principio y vaya a estar un poco desbalanceada. O sea, aquí tenemos que hacer lo más certeros posible. Entonces, por eso debemos de aprender muy bien qué fertilizantes podemos aprovechar y para poder realmente cumplir este principio de electroneutralidad, ¿no? Que digamos que aquí es a lápiz, y al lápiz se ve bien y podemos cumplir al lápiz el principio de electroneutralidad. Pero ya cuando lo traducimos a campo ya va a ser difícil porque van a haber interacciones del contenido de elementos que hay en los sustratos, el contenido químico de elementos que hay en el agua, más las impurezas que puedan haber en los fertilizantes, tantas variables que nos pueden perjudicar en este principio de electroneutralidad. Ok, vamos a seguir. Ok, la suma de aniones y cationes entre 10, aniones o cationes entre 10, nos va a dar la conductividad eléctrica. ¿Cómo se clasifican los fertilizantes? Esto es muy importante porque si estamos trabajando en hidroponía, cuando estamos trabajando con soluciones nutritivas y si queremos hacer un buen balance, tenemos que reducir las variables que nos pueden perjudicar al máximo, ¿no? ¿Y qué variables sí podemos controlar? Bueno, más bien, primero, ¿qué variables no podemos controlar? Pues tal vez ya los contenidos de elementos que tiene el agua, ¿no? Pues si tiene mucho calcio, si tiene sodio, pues a menos que hagamos una osmosis inversa, pero sale muy caro hacer eso, no vamos a poder trabajar, bueno, tenemos que aprender a trabajar con esas cantidades que hay en el agua. Entonces, tal vez, eso no lo vamos a poder modificar tanto, pero lo que sí podemos modificar es, ok, las fuentes que vayamos a utilizar de fertilizantes, aplicar aquellas fuentes que sean las más fáciles de trabajar. Y para eso, nada más te quiero comentar que hay una diversidad, una diversa forma de clasificar a los fertilizantes entre minerales orgánicos, orgánicos minerales y una nueva tendencia que son los aminoácidos, las sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que ahí comprendo un sinfín de nuevas fuentes que se pueden estar añadiendo en estas fuentes de fertilizantes. Y bueno, aquí me voy a enfocar en lo más fácil que podemos trabajar en hidroponía, que es los fertilizantes minerales. Y dentro de estos fertilizantes minerales vamos a encontrar una gran diversidad. ¿Y qué fertilizantes vamos a usar? Pues primero, tenemos que reconocer que hay unos fertilizantes que nosotros les llamamos simples y otros que están, les llaman compuestos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la cantidad de nutrientes que te puede aportar ese fertilizante. Entonces, un fertilizante simple generalmente está compuesto de dos elementos. Bueno, que te va a aportar dos elementos de interés, ¿no? En este caso, el nitrato de potasio, el sulfato de magnesio, el fosfato monoamónico, que es el MAP, o el fosfato monopotásico, que es el MPK. Entonces, en el caso de estos fertilizantes simples, pues el nitrato de potasio, si yo lo ocupo, sé que me va a aportar nitrógeno y potasio. Si yo ocupo sulfato de magnesio, sé que me va a aportar azufre y magnesio. Aquí hay muchas preguntas específicas en el chat, las vamos a resolver al final, ¿vale? Y los fertilizantes compuestos, pues ustedes los han visto en el mercado, ¿no? A veces encontramos fertilizantes y muy buenos, que están, que en su composición podemos encontrar nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, microelementos, en diversas cantidades, y uno pensaría, pues están padrísimos esos fertilizantes, porque ya traen todos los elementos, y ya no necesito que estar comprando más fertilizantes. Pero, este, pero vamos a explicar el por qué sí o el por qué no. Aquí vemos, ¿no? Este es un ejemplo de los fertilizantes simples, un nitrato de calcio con diferentes marcas, este, y aquí hay que conocer también muy bien los fertilizantes. La recomendación es conocer su ficha técnica, su composición, ver qué impurezas pueden tener, porque la mayoría de los fertilizantes tienen impurezas, no es malo. Pero, por ejemplo, tenemos que tener claro que algunos fertilizantes, por ejemplo, el nitrato de calcio, puede contener, o va a estar más diluido, es decir, que va a contener moléculas de agua, y, pues, no va a ser lo mismo un fertilizante diluido al que no está diluido, un kilogramo de fertilizante, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que en el nitrato de calcio también se está aportando, o viene una cantidad, que debemos de saber transformar, que viene en forma de amonio. A pesar que viene nitrato de calcio, también viene una forma de nitrógeno en forma de amonio, y lo vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, esta es una tabla donde la composición química de un fertilizante muy bueno, pero es un fertilizante compuesto, ¿no? Vemos que aquí trae 15% de nitrógeno, el 10.2% lo trae en forma de nitrato, y el 4.8%, bueno, no, no por ciento, perdón, lo estaba expresando mal. El 4.8% lo tiene, lo tiene, o viene en forma de amonio, y aquí vemos que también trae fósforo, potasio, magnesio, azufre, y una cantidad de micronutrientos. Entonces, prácticamente, si yo quiero balancear una solución nutritiva con un fertilizante compuesto, pues va a ser un poco complejo, porque todas estas cantidades ya están predeterminadas. Si yo quiero añadir una miel equivalente de este fertilizante, en automático me va a poner tantas partes por millón de tal microelemento, tantas partes por millón de tal, de otro microelemento, y eso ya no lo vamos a poder mover, o sea, va a ser estándar, y a lo mejor en algunos elementos va a cumplir bien la demanda, pero en otros elementos va a estar excesiva o va a estar deficiente. Entonces, esa es una de las posibles desventajas de usar estos fertilizantes en hidroponía, ¿no? Por eso la recomendación de cuando trabajas en hidroponía es entre más simple un fertilizante, mucho mejor. Estos fertilizantes compuestos también se llegan a ocupar en hidroponía, pero si los quieres usar bien, tienes que conocer bien toda su composición y hacer bien tu balance. Ahora sí que tienes que desarrollar bien un balance. Ahora, vamos siendo más específicos. En el caso, aquí vamos a dar un ejemplo de la solución nutritiva para tomate. En este caso, yo les comentaba, el tomate, cualquier cultivo, vamos a encontrar que se comporta o su forma de requerimiento de nutrimentos a lo largo de sus diversas etapas fenológicas va a ser muy distinto. Por eso, cuando trabajemos con un cultivo, primero debemos de reconocer cuáles son las etapas fenológicas de esto. Entonces, igual aquí hay varios autores, varios goos que pueden manejar sus etapas fenológicas y ya van siendo muy específicos, ¿no? Pero aquí, este es un ejemplo, ¿no? Para el tomate podemos hacer una solución nutritiva para vivero, cuando la plántula la vamos a germinar, vamos a mantenerla en semillero, va a ser una fórmula de nutrición, podemos hacer un poco general parecidas a las de Steiner, porque las necesidades no van a ser tan específicas del cultivo. Pero cuando esa planta de jitomate, esa plántula la vamos a proceder con su trasplante y vamos a esa etapa del establecimiento del cultivo, a esa etapa del trasplante, ahí sí vamos a tener que cambiar las necesidades o vamos a tener que cambiar la solución nutritiva, ¿no? Tal vez nos vamos a enfocar un poquito en altas concentraciones de nitratos, de fosfatos para estimular la misma, el mismo enraizamiento, no va a ser tan importante que le estemos subiendo a potasio y calcio, ya que estos elementos los vamos a ocupar mucho en floración y en fructificación, pero en esta etapa de trasplante no tanto. Entonces vamos a ver qué está esa etapa, una vez que ya la planta pegó, o sea, que ya agarró ritmo en nuestro invernadero, en nuestro sustrato o en nuestro suelo, podemos pasar a una etapa vegetativa, ¿no? Donde esa etapa vegetativa lo podemos traducir en formar ese arquetipo, esa arquitectura del cultivo para obtener un cultivo a corto o largo plazo, ajá, un corto largo ciclo, perdón. Entonces, es ahí donde le vamos a apostar a generar una gran cantidad de materia, de darle una buena solidez a nuestro cultivo, esa es la etapa nosotros que le llamamos vegetativa. Luego vamos a tener una etapa generativa donde vamos a tener que estimular el crecimiento de flores y a estimular la fructificación, la polinización, la fructificación y la maduración de esos frutos. Y en una última etapa, la etapa generativa, la podemos dividir en dos etapas, pero bueno, aquí el objetivo es mantener a raya todo, todo, pues, todo este cultivo que ya tenemos, ¿no? Entonces, las necesidades aquí van a ser muy distintas. Los elementos que van a estar jugando o las proporciones con las que vamos a jugar sí se tienen que mover mucho. De nitrógenos, de fosfatos, de potasio y calcio principalmente. Ok, y aquí van los ejemplos. Esta es la parte buenísima de esta presentación. Miren, esta es una, vamos a ver la primera. La primera es una solución nutritiva enfocada para el cultivo de tomate donde está enfocado en la producción de raíz para obtener una planta sana, de calidad. Vemos que hay una conductividad eléctrica, se plantea con una conductividad eléctrica de 2.0. Obtener un pH alrededor de 5 a 5.5. y aquí vamos a ver de que tenemos 9 miel equivalentes de nitratos, 2.8 miel equivalentes de fosfatos, 7 miel equivalentes de sulfatos, 1 miel equivalente de cloro, 0.5 miel equivalentes de bicarbonatos, 10 de calcio, 6.5 de potasio, 4 de magnesio. Y aquí si vemos no se cumple el principio de electroneutralidad. ¿Por qué? Porque esto ya está muy adaptado a una solución muy específica. Y ahí les decía, de inicio a veces no vamos a poder cumplir, el objetivo es cumplirlo y tenemos que ponernos esa meta, pero ya cuando somos muy específicos a veces tenemos que tomar en cuenta las impurezas de los fertilizantes, los elementos que tiene el agua, como los bicarbonatos, el cloro, igual el cloro puede estar presente en los fertilizantes y sumarlo porque al final todo esto se va a sumar a la cantidad de sales y va a jugar en ese balance entre aniones y cationes en la solución nutritiva. Entonces, está enfocada aquí a una conductividad eléctrica de 2.0. Ahora, ¿qué pasa cuando ya vamos a trasplante? Y aquí voy a pedir que me apoyen muchísimo tomando estos datos. ¿Vale? Vamos a ver de qué aquí todavía no vamos a tener definida una tendencia del cultivo, es decir, que tenemos que en esta etapa todavía ni el cultivo sabe si se va a comportar de manera vegetativa o generativa. Simplemente hay que darle las condiciones para que pueda superar ese momento de trasplante. Aquí se recomienda una conductividad eléctrica de 2.4 a 2.6. Estamos hablando en hidroponía para que no para poner en contexto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo va a ser ese equilibrio entre aniones y capiones? Vamos a ver que se sugiere una cantidad, perdón, una concentración de 11 mil equivalentes de nitratos, 2.8 de fosfatos, eso anótenlo, por favor, o tómenle foto porque ahorita me lo van a dictar y vamos a hacer los cálculos. 7.5 de sulfatos, 2 mil equivalentes de cloro, 0.5 mil equivalentes de bicarbonatos, 11 de calcio, 7.5 de potasio, 5 de magnesio y 0.5 de amonio. Aquí sí tenemos en consideración el amonio porque el amonio también juega una parte importante en la parte de producción de raíces, pero hay que ser muy cuidadosos con el amonio. Bueno, entonces, esta es una solución nutritiva para el establecimiento, hidroponia, es totalmente hidroponia esta solución. ¿No sería un poco salina? Ahora sí que depende mucho del manejo, esta es una alternativa, no quiere decir que con esta van a ser totalmente eficientes, esta es una alternativa de solución para esta etapa, ya que aquí estamos enfocados mucho en esta es la solución, pero también tenemos que saber cómo se la vamos a distribuir a la planta, qué estrategia de riego vamos a hacer, ¿vale? Entonces, puede ser salina si no tenemos una buena estrategia de riego, sí, pero hay que saber utilizar, ahorita nada más me estoy enfocando en el contenido de nutrientes. Ahora, aquí estamos enfocados a sacarle todo el potencial productivo a un cultivo, es mucho calcio, es cuestión de opiniones, ok, ahí si los comparan con otras soluciones, sí, puede ser una solución un poco agresiva, pero les comento que ha sido eficiente. Ok, ahora, ya se anotaron estos números, me los van a dictar porque a continuación esto lo vamos a transformar a partes por millón, vamos a primero a saber qué fuentes de fertilizantes vamos a usar y de ahí vamos a transformarlos a partes por millón y al final cuántos gramos de fertilizante vamos a estar requiriendo para cumplir una solución nutritiva con estos requerimientos de solución, ¿vale? Para eso voy a compartir mi pantalla, pero, este, denme un minutito en lo que preparo aquí unas unas situaciones, permítanme. hago aquí una doble pantalla para ver sus comentarios y no perderme de lo que me están diciendo y recuerden que si hay alguna duda pueden ponerla aquí en el chat. o Listo. Ahora sí estoy compartiendo mi pantalla. Pónganmela ahí en el chat si se ve bien. Listo. Aquí vamos a poner esto en ceros para... Ok. Ahora sí. Díctenme cuáles son las necesidades que tenemos en el cultivo. Aquí vamos a colocar nuestra solución nutritiva. Muy bien. Aquí ya me están poniendo en el chat. Se ve bien. Perfecto. Vamos a hacer esto más grande para que lo vean a la perfección. Ok. ¿Cuánto vamos a requerir en nitratos? Ahí pónganmelo en el chat. Sí, pero está muy pequeña. Ya ven, por eso les digo que se pasen a una computadora. Ok. De nitratos parece que vamos a requerir 11 mil equivalentes. De fosfatos, apóyenme ahí en el chat. ¿Cuánto ocupamos de fosfatos? 2.8. Excelente. Marco. Muchas gracias, Marco. Sulfatos. ¿Cuánto vamos a ocupar? 7.5. Cloro. ¿Cuánto vamos a ocupar? 2 mil equivalentes. Amonio. 0.5 mil equivalentes. Potasio. ¿Cuánto vamos a ocupar? 7.5 mil equivalentes. Ok. Calcio. 11 mil equivalentes. Magnesio. ¿Cuánto vamos a ocupar? 5 mil equivalentes. ¿Vale? Estos son los requerimientos que tenemos en nuestros cultivos. Ahora, si se dan cuenta, esta es una hoja de cálculo. Les voy a platicar un poco. Yo cuando egresé, antes de egresar de la universidad, ya pasaron algunos años, me acuerdo que un amigo me pasó una hoja de cálculo. Yo ni sabía usarla. Pero cuando las aprendí a usar y cuando las puse en práctica, realmente son una ayuda, porque prácticamente te facilitan mucho, pero realmente tienes que tener las bases para poderlas usar. Para conocer cuáles son las necesidades de los fertilizantes, por ejemplo, ahorita lo que vimos en estas láminas anteriores, tenemos que conocer todo eso, tenemos que conocer qué pasa si yo me excedo de un elemento o me va a faltar otro. Voy a producir un antagonismo o un sinergismo. ¿Cuáles son las cantidades que puede tolerar ciertos elementos mi cultivo? Entonces, todo eso lo debemos de conocer. Entonces, siempre trabajé con hojas externas y hasta hace dos años me di a la tarea de crear nuestra propia hoja de cálculo. Y aquí, he aquí esta hoja que nosotros desarrollamos con cosas muy específicas que a nosotros nos parecían y metimos soluciones nutritivas aquí estandarizadas. Por ejemplo, la de Hoagland, la de Steiner, la de Orostarazzo, la de Sonevel, diversas soluciones nutritivas de tomate para cada uno de los estados fenológicos del cultivo. Igual para pimiento, pimiento en suelo, pimiento en sustrato, pepino, melón, lechugas, berenjenas. Nada más le metimos esa porque sí. En este caso, como voy a trabajar una solución nutritiva personalizada, aquí ya le metí los datos y listo, ¿no? Ahora me voy a la siguiente lámina. Y vemos esto. Ok, se las voy a platicar cómo es para que le encuentren todo el sentido. Aquí, esta es una calculadora de soluciones nutritivas, herramientas súper prácticas y también ya hay varias en el mercado. Y bueno, aquí vamos a tener que tenemos a los aniones y a los cationes, ¿no? Y aquí ya nos muestra en automático, ya nos va a indicar los datos que nosotros, que yo le metí de forma predeterminada, ¿no? 11 de nitratos, 2.8 de sulfato, 7.5 de sulfato, lo de bicarbonatos, cloro, amonio, potasio, calcio y magnesio. También vienen los datos que debemos de tomar en cuenta en nuestra solución nutritiva. Y algo muy importante es la cantidad de elementos disueltos en el agua, en nuestras fuentes de agua. Por ejemplo, a lo mejor en bicarbonatos puede tener 2.000 equivalentes, no sé, en calcio a lo mejor puede tener 0.5.000 equivalentes en análisis de agua. Y aquí me va a indicar, ¿no? Ok, tú lo que requieres son 11.000 equivalentes de nitrato, pero como tu agua no tiene nada de nitratos, pues le tienes que poner los 11.000 equivalentes. Ok, aquí en el calcio, como tú requieres 11.000 equivalentes, el agua ya trae 0.5, entonces lo que te falta aportar es 10.5.000 equivalentes. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que nuestra agua no tiene nada, lo cual es sumamente raro, porque generalmente las aguas sí tienen sales. Y bueno, vamos a trabajar con los datos de esa solución nutritiva que vimos. Ahora, espero que estén viendo bien la pantalla. Los ácidos, ok. Ahorita vamos con el tema de los ácidos. Listo, hice un poquito más grande para que copiara todo. Y bueno, ahora, aquí vamos a encontrar las fuentes de fertilizantes, ¿no? Los aportes de cada uno de los fertilizantes. Vemos el ácido sulfúrico, es fosfórico, nítrico, nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, fosfato monoamónico, fosfato monopotásico, el fosfórico, el fosfórico de potasio, este, en fin, vemos estas fuentes que tenemos aquí y son una de las fuentes más comunes que tenemos para hidroponía. Ahora, cada vez se están desarrollando nuevas fuentes de fertilizantes y poder incluir a todas estas fuentes, pues está muy complejo, ¿no? Hay muchos cálculos que tengo que hacer para poderlos incluir a todos. Muy bien, entonces estas son las fuentes más comunes. Todos son fertilizantes simples y aquí nos indica, ¿no? Aquí vamos a poner todo esto en ceros. Ok. Y primero, todo esto lo trabajamos en el equivalente. Todo esto lo estamos trabajando en el equivalente. Cuando estamos trabajando con una hoja de cálculo, siempre una de las recomendaciones es empezar por cumplir las necesidades del calcio. ¿Por qué el calcio? ¿Con qué es primero el calcio? Porque es una de las fuentes, bueno, es uno de los elementos con pocas fuentes de fertilizantes. En este caso aquí, esta hoja además tiene una fuente de fertilizante, que es el infrato de calcio. Entonces, voy a utilizar esta fuente para cumplir toda la demanda de calcio. Y vemos aquí que vamos a requerir 11.000 equivalentes. No, perdón, aquí está mal. Son 10.000 equivalentes de calcio. A ver, corríganme ahí en el chat si son 10 o 11.000 equivalentes de calcio. A ver, déjenme reviso aquí en el chat. Apóyenme, apóyenme. Ok, aquí estoy viendo el comentario de Marco. Ok, requiere 11.000 equivalentes. Sí, sí estábamos bien de inicio. Ok. 11.000 equivalentes. Muy bien, entonces aquí primero vamos a tener que cumplir la demanda de calcio con nuestras 11.000 equivalentes de calcio. Ajá. Pero es muy importante, cuando ponemos 11.000 equivalentes de nitrato de calcio, estamos poniendo 11.000 equivalentes de nitratos, 11.000 equivalentes de calcio, pero también estamos colocando 0.8.000 equivalentes de amonio, porque el nitrato de calcio también tiene amonio. Ok, entonces, aquí hace una sumatoria en esta tabla que tenemos aquí a la derecha, y nos indica, ok, pues ya necesitábamos 11.000, 11.000 equivalentes. Entonces, ya no nos falta nada de nitrógeno. Vamos a ver con el calcio, requerimos 11.000 equivalentes, y estamos colocando las 11.000 equivalentes, no nos hace falta nada. Entonces, ya cumplimos con la demanda de nitrógeno, bueno, de nitratos y de calcio. Ahora, como también estamos por default, también va a incorporar amonio. Aquí la solución nutritiva nos pide que debemos de colocar 0.8, pero aquí, por la cantidad que yo estoy colocando, solamente me permite, bueno, solamente estoy aportando 0.8, este, 1.000 equivalentes, y estamos aquí en exceso, ajá, estamos en un exceso de fertilizantes. Ahora, bueno, en un exceso de amonio, no hay tanto problema, son 0.2 mil equivalentes de exceso, no hay tanto problema. Ahora, vámonos con este, ya cumplimos con la demanda de nitrógeno y calcio, nitrato y calcio, vámonos con otro elemento, ¿qué les parece si nos vamos con el fósforo? Este, aquí nuestra solución nutritiva nos está poniendo que ocupamos 2.8 mil equivalentes de fósforo. ¿Y qué elementos, qué fuentes de fosfatos tenemos? Pues tenemos el sulfato de potasio, el ácido fosfórico, pero yo creo que lo voy a cumplir con sulfato de potasio. Ajá, vamos a meterle aquí los, los 2.8, ¿vale? Para cumplir la demanda aquí de, de, ah, no, pero se los puse en magnesio, aquí, 2.8. Listo, sulfato de potasio. Ok, este, vamos a cumplir ahora la demanda de, ya está, vamos a cumplir la demanda de potasio. Ajá, nos pide el cultivo, bueno, nos pide la solución nutritiva 7.5, pero actualmente con lo que pusimos de sulfato de potasio, pues aportamos fosfatos, pero también aportamos, este, potasio. Entonces, si restamos aquí, 7.5 menos 2.8, ¿cuánto nos da? Apóyenme ahí en el chat. De todos modos, aquí voy a sacar mi calculadora. Nos faltan 4.7 mil equivalentes de potasio. Ajá, entonces vamos a cumplir, a cumplir la demanda de potasio. ¿Con qué, con qué elemento lo puedo hacer? Pues podría ser un cloruro de potasio, este, un fosfato monopotásico, tal vez. Entonces, ¿saben qué? Lo vamos a hacer con el fosfato monopotásico. Ajá, lo vamos a cumplir aquí con el fosfato monopotásico. Ok, este, y el fosfato monopotásico, aquí vamos a encontrar que también nos estaba colocando 2 mil equivalentes de fosfatos. Entonces, mejor decidí ya no aportarlo como fosfato de potasio, sino aportarlo como fosfato monopotásico. Entonces, aquí vamos a aportar 2.8 mkp para cumplir otra vez la demanda de fosfatos, para cumplir la demanda de potasio, y prácticamente potasio quedamos en las mismas. Nos hacen falta los 4.7, solamente aquí cambié de fuente. Podemos utilizar nitrato de potasio. Pónganmelo ahí en el chat si puedo ocupar nitrato de potasio. Sí, ¿por qué o no? ¿Por qué? Para cumplir, o sea, me faltan 4.7 mil equivalentes de potasio. Ajá, ¿con qué fertilizante se lo puedo poner? Ahí pónganmelo aquí en el chat. Ah, estoy perdiendo sus comentarios. Ok, metiste el sulfato de potasio como fosfato. Ok, sí. Ok, no, porque ya tenemos nitrato. En efecto, Pedro. En efecto, en efecto. Muy bien, María, Brian. Muy bien. Entonces, no podemos añadir lo que me falta de potasio, porque entonces estaríamos excediendo de nitrato de potasio. ¿Qué opción recomendarían? Cloruro de potasio. Puede ser. Porque, y aquí cloruro de potasio, el único inconveniente que tenemos es que nada más podemos aportar 2 mil equivalentes, porque es lo que nos está pidiendo la solución en el caso de cloruro. Vamos aquí a ponerlo como cloruro de potasio. Ok, cumplimos la demanda de cloruro. Ok, vamos sumando a potasio. Ya llevamos 4.8 mil equivalentes. ¿Cuánto nos falta? 7.5 menos 4.8. Nos falta 2.7 mil equivalentes. Ok, de potasio. ¿Qué fuente podremos ocupar? Pues a lo mejor en este caso lo único que nos queda es sulfato de potasio. Ok, aportamos 2.7 de sulfato de potasio. Y ya cumplimos la demanda de potasio. Ok, vamos a ver, vamos a darle un check aquí, para ver qué fuentes ya cumplimos y cuáles nos faltan. Entonces, nitratos, nos piden 11. Y en efecto, hemos aportado las 11. Fosfato, nos piden 2.8 y en efecto, aportamos las 2.8. Sulfatos, nos piden 7.5 y apenas llevamos 2.7. Ajá. ¿Cuánto nos falta? 4.8. Ok, cloruros, nos piden 2, llevamos 2. Amonios, estamos excedidos. Nos piden 5, pero llevamos 0.7. Potasio, cumplimos la demanda. Tiene 7.5 y aportamos 7.5. Calcio, también ya la cumplimos. Magnesio, no hemos aportado nada de magnesio. Ahora, ¿qué fuentes tenemos de magnesio? Sulfato de magnesio y nitrato de magnesio. Ok, lo mismo, el nitrato de magnesio no lo podemos ocupar porque si no estaríamos excedidos en nitratos. Entonces, creo que ahorita la única opción que nos queda es meterle 5.000 equivalentes de sulfato de magnesio para completar la demanda y listo. Ahora, ¿recuerdan que nos faltaba 4.8.000 equivalentes de sulfatos? Pues miren, aquí la solución nutritiva nos pedía 7.5, nada más nos faltaba 4.8, pero al añadirle los sulfatos, pues estamos excedidos 0.2. Entonces, aquí la solución, estamos excedidos en 0.2.000 equivalentes de sulfatos. Ahora, una de las recomendaciones siempre es que se trabajen con soluciones nutritivas, es de que el azufre o el aporte de azufre siempre tiene que ser el último elemento a considerar. ¿Por qué? Primero, si ustedes ven estos resultados que tenemos aquí, vemos que no cumplimos con el principio de electroneutralidad. Estamos pasados en azufre, estamos pasados en amonio y eso es algo muy real, o sea, es algo cotidiano. Bueno, difícilmente vamos a poder lograr ese balance entre aniones y cationes ya cuando estamos utilizando nuestras fuentes, a menos de que una de dos opciones que tenemos es diversificar más en fertilizantes, fuentes más específicas todavía, para lograr ese equilibrio total que queremos, ¿no? Pero es muy difícil. Ahora, estamos excedidos aquí en amonio, no hay problema, estamos excedidos en azufre, realmente aquí el azufre es un elemento que en específico el tomate puede tolerar tanto su exceso como su deficiencia. Entonces, aquí un exceso de 0.2 miel equivalentes de azufre, de sulfato, no es inconveniente, lo podemos trabajar. Y ahora sí, a mi experiencia, así ya quedaría mi solución nutritiva. Estas son las miel equivalentes que ocuparíamos. Ahora, muy bien, pero me dijiste que íbamos a trasladar estos miel equivalentes a partes por millón y a gramos de fertilizantes, ¿no? Ok, voy a hacer mi pantalla todavía un poquito más grande. Listo. Ok, entonces, aquí viene algo muy importante. En esta solución nutritiva no ocupé ácido. No hice, no me tuve que apoyar en ácido sulfúrico, fosfórico y nítrico. Ahora, ¿cuándo sí me podría apoyar? Tal vez cuando tengo una alta concentración de bicarbonatos en el agua. Ahora, aquí la regla nos dice que si yo quiero, los bicarbonatos van a ser un problema en nuestra agua porque al final se pueden precipitar y hacer un taponeamiento en nuestro sistema de riego. Pero ahí luego tenemos la idea de que, o muchas veces nos han dicho, ah, ok, si quieres neutralizar un miel equivalente de bicarbonato, tienes que emplear un miel equivalente de ácido. Pero realmente y químicamente nunca vas a neutralizar todos los bicarbonatos en tu solución nutritiva o en tu agua. O sea, siempre va a haber un remanente, a menos que realmente haya un exceso de ácido, pero va a quedar un remanente de bicarbonato. Entonces, aquí lo estamos contemplando, pero si esta fuera un agua que realmente tuviera una, fuera un agua con un pH de 8 o de 9, habría que considerarlo y emplear ácidos para lograr esa estabilidad en el pH. Y también algo muy importante es que los fertilizantes también tienen reacciones ácidas y tienen reacciones alcalinas. Por ejemplo, aquí yo le di clic a este fertilizante y me aparece, este es un fertilizante, su peso molecular y tiene una reacción ácida. Este nitrato de potasio tiene una reacción ácida alcalina. El nitrato de magnesio tiene una reacción ácida. Entonces, de por sí, una solución nutritiva o los fertilizantes van a hacerlo de por sí, van a ser la solución nutritiva con una tendencia ácida. Van a provocar esa reacción. Muy bien. Ok. Entonces, estos son los datos en miel equivalentes. Y al final, aquí ya tenemos esta tablita que nos indica cuántos mililitros del fertilizante vamos a ocupar o gramos para disolverlos en un metro cúbico de agua. Ajá, aquí está en una proporción de uno a un millón. Ajá, mililitros o gramos en un metro cúbico de agua. Ahora, entonces, esas once miel equivalentes se van a traducir en mil cien gramos de fertilizante de nitrato de calcio para diluirlo en un metro cúbico de agua. Ajá. Sulfato de potasio, esas dos puntos siete mil equivalentes se van a traducir en doscientos treinta y cuatro gramos del fertilizante en un metro cúbico de agua. Esas cinco mil equivalentes de sulfato de magnesio se van a traducir en seiscientos quince gramos de sulfato de magnesio en un metro cúbico de agua. Dos punto ocho mil equivalentes de MKP se van a traducir en trescientos ochenta gramos de fertilizante en un metro cúbico de agua. Ahora, este, imagínense, aquí, es que esta hoja de cálculo está diseñada para soluciones nutritivas concentradas. Entonces, literal, si yo quiero un metro cúbico de agua, pues estas son las cantidades que vamos a ocupar, ¿no? Las que acabo de mencionar. Pero miren, esta está bien interesante y para que nos demos una idea, aquí ya nos muestra, y es un ejemplo, ¿no? Para ver, es una tabla de estimación de gastos de fertilizante. Si yo tengo, supongamos, un invernadero de una hectárea, tengo una densidad de 2.9 plantas sobre metro cuadrado, aquí lo estamos viendo, y tengo un consumo diario de 1.5 litros por planta por día, y a lo mejor yo quiero contabilizar, no sé, dos meses, bueno, un mes, quiero contabilizar cuánto fertilizante me voy a gastar en 30 días. Entonces, con estos datos voy a tener un aproximado de cuánto voy a ocupar. Ok, y al final, bueno, aquí me voy a enfocar en kilogramos, ¿no? Y vamos a ver que si yo quiero fertilizante para 30 días con estas, con estos datos de una hectárea, de una densidad de 2.9, y con un consumo de 1.5 litros, pues voy a saber que, bueno, voy a tener que, me voy a gastar 1.4 toneladas de nitrato de calcio, 300 kilos de sulfato de potasio, 800 kilos de sulfato de magnesio, y 496 kilos, casi media tonelada de sulfato monopotásico, y casi 200 kilos de cloruro de potasio. Entonces, esto lo podemos visualizar así, o también, también te lo, te lo arroja como cuántos gramos vas a requerir por planta, o gramos en un metro cuadrado de fertilizante, por un metro cuadrado de superficie. Entonces, realmente estos son los datos que vamos a obtener, son los que ya vamos a ocupar. ¿Y por qué? Ahora sí que aquí nuestra intención fue darles a, ok, primero conocer que las soluciones nutritivas las podemos trabajar en mil equivalentes, y qué herramientas podemos apoyarnos para trabajarlas en mil equivalentes, que es esta, y aquí podemos hacer los ajustes necesarios para, este, para cada una de las etapas fenológicas, claro, teniendo como base, ya sea la práctica o estas recomendaciones que podemos encontrar. ¿Bien? Entonces, faltaría el, ah, ok, sí, 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 aquí nos pone Felipe Palomares, un comentario muy acertado, faltaría agregar tu porcentaje de drenaje para estimar, para un, para una estimación más real. Estaría buenísimo, Felipe, yo creo que sí voy a tomar esa recomendación. Eh, dice, Josué, ¿esta hoja de cálculo sirve para nutrición en suelo? Eh, eh, te puedes, te puedes apoyar, sí, pero suelo interviene, hay muchos más factores que intervienen, entonces, no te la recomiendo. Si no tienes otra herramienta, vale, vale con esta, pero, o sea, hay que ser muy específicos con el suelo, y muy cuidadosos. Ok, voy a dejar de compartir aquí mi pantalla, y voy a regresar aquí a, a donde estábamos. Listo, a la presentación. Listo. Ok, entonces, por aquí había comentarios de que tal vez se les hacía excesiva, y realmente puede ser una solución nutritiva un poco agresiva, como les comentaba, pero aquí es cuestión de, uno la va probando y puede ir, este, bajando los porcentajes, de las proporciones de cada uno de los elementos, a lo que le, a lo que le guste. Y listo. ¿Dónde podemos adquirir una hoja de cálculo? Luego en algunos cursos te las dan, también hay empresas que te las venden, este, yo creo que igual, a lo mejor tienes compañeros que tienen hojas de cálculo, pregunta, este, luego tenemos grupos ahí de WhatsApp y nos piden, oye, nadie tiene una hoja de cálculo que me pueda prestar, o lo que sea. Entonces, eh, es una herramienta, y facilita, pero saber cómo usarla, eso es lo más importante. ¿Vale? Ahora, eso era para la etapa, esto que vimos, todo ese ejemplo nada más fue para el momento de trasplante. Ahora, aquí vamos a ver que hay otras, eh, eh, recomendaciones de solución nutritiva para tomate, para ciertas etapas, para una etapa vegetativa, para una etapa generativa inicial, y es ahí donde tenemos que estar cambiando y haciendo esos ajustes, lo mismo en esta hoja de Excel que ya vimos, en nuestra solución nutritiva, para realmente ser todavía más certeros en nuestra solución nutritiva. Y aquí estoy hablando en tomate, pero esto aplica igual para, para pimientos, para lechugas, para fresas, conocer cada una de esas etapas fenológicas y aprovechar todo esto y hacer realmente una solución muy específica para lo que está requiriendo. Esto aquí nada más se los estoy mostrando, este, algunas recomendaciones, incluso vean, aquí cómo llega en una etapa generativa inicial con una conductividad de 2.9, pero ya para, para mantener el cultivo, recomiendan igual bajarlo a, a una conductividad eléctrica de 2.8, este, de 2.8. Entonces, las necesidades van a ser muy distintas, por ejemplo, vean, si recuerdan, en esa etapa de que estábamos estableciendo el cultivo, requeríamos 11.000 equivalentes de nitratos, aquí ya en, en esta etapa ya están requiriendo 13.5.000 equivalentes de, de nitratos, requeríamos, si recuerdan, 11.000 equivalentes de calcio, aquí ya estamos requiriendo 15.000 equivalentes de calcio, en, en potasio eran 7.5.000 equivalentes, aquí ya en esta etapa final, 8.5.000 equivalentes de potasio, y aquí hay que, hay que cuidar mucho estas, esta relación potasio-calcio, porque te van a afectar muchísimo en el transcurso del cultivo en cada etapa. Ahora, por ahí hacían algunos comentarios, oye, pero el porcentaje de drenaje, ese es algo que, este, que totalmente lo tenemos que tomar en cuenta, y lo comentaba y lo justificaba con la, con la, con la lámina que vimos al principio, de la, de la interacción en la risósfera, o, o los iones y su interacción en la risósfera, ¿no? Al final tenemos que conocer, sí lo que estamos aportando, pero si somos más específicos, es lo que vayas a aportar, y ahora sí, cómo se está comportando en ese medio. A lo mejor tu cultivo se estresó, y ya no está consumiendo tanto nitrato, o a lo mejor hubo un nublado, y este, y eso te está perjudicando en cómo la planta va a consumir cierto elemento. Entonces, todo eso lo debemos de considerar, y, 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 ¿cómo podemos monitorearlo bien? Pues, hay varias maneras, pero aquí una de las maneras es tomando realmente, o conocer tu porcentaje de drenaje, y el contenido de cada uno de los elementos en tu drenaje. Entonces, aquí nos ponen una tabla que nos proporcionaron, y con datos muy buenísimos, de, oye, esas son algunas de las recomendaciones en miel equivalentes que puedes tener en tu drenaje en tomate. Y esto ya es muy específico, realmente, o sea, no muchos monitorean los drenajes y la cantidad de elementos, pero realmente si queremos saber qué es lo que sucede, esa es la manera ideal de hacerlo, ¿vale? Entonces, vemos aquí cuáles son las concentraciones que se tienen, pero ya en el drenaje de cada uno de los elementos. ¿Esta solución nutritiva en etapa vegetativa la puedo usar de manera foliar? No, 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 la fertilización foliar es totalmente distinta. Bueno, la respuesta es no, en corto, pero sí requiere una justificación más amplia. Por ahí hace una pregunta, ahí se me fue, Alex. Bueno, ahora, recuerden que yo les decía, al inicio cuando veíamos las fórmulas de nutrición, si apenas vamos empezando en esta línea, pues podemos encontrar e investigar varias fórmulas de nutrición estándares, ya sea universales, como la de Steiner, Hoagland, la de Morart, pero ya soluciones nutritivas específicas para cada cultivo, ¿no? Y aquí tenemos esta tablita donde vienen varios, bueno, que fue un compilado de varios autores, y aquí ya ponen cuáles son las concentraciones o que recomiendan para cada uno de los cultivos. Pero recuerden, esta es como que todavía una solución estándar para un cultivo. Ahora, lo que tenemos que hacer es saber y conocer cómo se va comportando esa asimilación de nutrientes o ese requerimiento de elementos en cada una de las etapas fenológicas para hacer todavía ser más específicos y no desperdiciar fertilizantes. Ahora, ¿cuáles son algunas de las consideraciones que debemos de tener en todo este tema de soluciones nutritivas? Primero, conocer nuestras fuentes de fertilizantes. Ya vimos que hay algunos fertilizantes simples, compuestos, pero tenemos que también conocer qué tan solubles son y conocer cuáles, algunos de ellos se van a poder ser compatibles, otros van a generar incompatibilidad, incluso se van a causar una precipitación. Lo más común es conocer, o lo que siempre nos dicen, oh, los sulfatos no se deben de mezclar con los nitratos. Y más en específicamente, el calcio no se tiene que mezclar con los sulfatos, ¿vale? Entonces, esta es una tabla que nos muestra cuáles los gramos de fertilizante soluble que puedes diluir, ¿hasta cuánto puedes diluir? En un litro de agua. Ok, entonces vámonos aquí con un ejemplo, por ejemplo, bueno, nitrato de magnesio, que es el tercero, bueno, sulfato de magnesio, que es el segundo fertilizante. Ok, podemos diluir hasta 710 gramos en un litro de agua. Esto a temperar, bueno, no voy al extremo, a una temperatura fría. Nitrato de magnesio, podemos diluir 3300 gramos en un litro de agua. Podríamos decir que es muy soluble. Y ahí encontramos diversos fertilizantes. Pero vámonos al extremo. Por ejemplo, un carbonato de calcio, que está aquí casi a la mitad. Ahí, se lo ubican. Pero bueno, aquí tiene una solubilidad de 0.014. Solamente podemos diluir hasta 0.014 gramos en un litro de agua. O sea, es nada. Prácticamente es un fertilizante de los más difíciles de diluir. Y evidentemente no lo vamos a estar ocupando en una solución nutritiva. Entonces, debemos de conocer muy bien cuál es el grado de solubilidad para también saber, y esto nos afecta mucho en cuántas veces lo podemos concentrar cuando ya estamos hablando de soluciones concentradas. Y las soluciones concentradas lo usamos ya cuando tenemos un sistema de cartirriego, cuando tenemos ya algún inyector. Y ya cuando estamos hablando de Ventures o de inyectores, de sistemas de inyección, es cuando ya podemos usar máquinas de cartirriego y ya podemos estar hablando de soluciones concentradas. Entonces, este dato igual nos va bien cuando hacemos soluciones concentradas. Ahora, parámetros a medir en la solución nutritiva. Lo básico, pH y conductividad eléctrica. Si estás trabajando ya en invernadero, o tanto en suelo como en hidroponía, esto aplica para suelo y hidroponía. Tienes que medir tu pH y tu conductividad eléctrica. Porque si no, realmente no vas a saber qué le estás aportando a la planta. Bueno, más bien aquí, en qué cantidades le estás aportando a la planta. ¿Vale? Ya si queremos ser muy específicos, ok, qué cantidad de cada uno de los elementos. La concentración de amonio-nitratos, la concentración nutrimental de los macros y de los micronutrientos, las relaciones potasio-calcio, cuál va a ser tu temperatura del agua, porque algunos elementos no van a ser tan, no se van a poder asimilar a una cierta temperatura en el agua. Este, todo esto. Y lo que ya veíamos, el monitoreo de la solución del drenaje, ¿no? Realmente eso te va a indicar, oye, la planta no está consumiendo potasio, no está consumiendo calcio, estamos desperdiciando fertilizante, pero el cultivo se ve bien. Entonces tenemos que tal vez hacer ahí otra vez un balance de la nutrición, bajarle la cantidad a potasio-calcio, y seguir trabajando. Pero todo esto se obtiene con monitoreo. Monitoreo de la solución nutritiva, en las concentraciones de elementos que vamos a tener en esa solución, pero también tenemos que conocer los porcentajes de drenaje. Ese tema es bien interesante, hablar de porcentajes de drenaje. Ya lo hemos hablado en otros webinars, y seguramente lo vamos a continuar hablando, porque está muy padre hablar de ese tema. Y, por ejemplo, este cuadrito lo encontré y se me hizo muy agradable, porque viene de la importancia, hace un resumen de la importancia de potasio y calcio, ¿no? Y cómo, y lo define aquí en diferentes parámetros. Por ejemplo, en comportamiento de la planta, si tiene un rendimiento bajo, ok, está asociado a potasio y calcio, pero, ok, pero si hay una heterogeneidad en tamaño e irregular madurez, o sea, en fruto, ok, está relacionado a potasio. Si hay un problema de cuaje, está relacionado a potasio. Si el fruto es muy pequeño, está relacionado a potasio. Si le falta color, está relacionado a potasio. Pero si la planta está blanda, no tiene firmeza, está relacionado a los dos, a potasio y calcio. Ok, entonces, esta tablita está padrísima, tómenle una foto para que igual les sirva como de guía para saber qué comportamiento del cultivo o alguna anomalía que ven y posiblemente a qué elemento se lo podemos atribuir. Pero aquí es mucho contexto, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, vámonos aquí al desórdenes y defectos. Glossom and Rope. Ok, esa pudrición apical que tenemos en los frutos que se le relaciona a calcio, ¿no? Que es cuando calcio está, o hay problemas en la absorción de calcio, hay deficiencias de calcio. Pero aquí decimos, a lo mejor en la solución nutritiva sí está el elemento, pero no están las condiciones ideales para que la planta absorba el elemento. Entonces, es ahí donde sí le podemos atribuir al elemento, pero no, pero una de dos, o porque sí está o porque no está, o porque hay una interacción a su alrededor que está impidiendo que se absorba el elemento. Algún antagonismo en la risósfera, las condiciones ambientales no son ideales para que se absorba el elemento, la planta está estresada, en fin, varios factores que se pueden atribuir a la absorción de cada uno de estos elementos. Y hasta aquí llegamos. Díganme, ¿qué les pareció todo este contenido que estuvimos viendo? Espero me hayan seguido el hilo. No quiero haber parecido como ese, hay un meme que está la persona ahí tratando de explicar en el pizarrón todo apasionado y al final como que no explicó nada, ¿no? Pero espero me hayan entendido y espero en realidad haberles dejado todavía más dudas, porque ese es uno de los objetivos, dejarles más dudas. Y bueno, vamos a ver aquí algunos comentarios. Excelente, muy bueno, excelente aportación. Y quiero preguntarles, ¿quieren aprender todavía más? Porque es un tema amplio realmente y para 90 minutos, exactamente 90 minutos. Preguntas sobre la plantilla. Ahorita comentamos lo de la plantilla, sobre qué opciones tienen. Le repito, los drenajes es dependiendo qué tipo de sustrato usar. En coco, 80, 20, 70, 30% es variable, ok. Ok, 80, 20 o 70, 30 es variable totalmente, Luis. Aquí en los porcentajes de drenaje, y qué bueno, qué buen aporte hace Luis, es, siempre les comentamos, un dato muy básico decir es que requerimos un 30% de drenaje. Por ahí podemos empezar, ¿no? Pero si ya somos muy específicos, hay que conocer nuestro sustrato. Si estoy usando fibra de coco, o si estoy usando alguna roca mineral, entonces todo esto va a cambiar la capacidad de aireación de mi sustrato, diversas propiedades que debe de tener mi sustrato para una, para una correcta, este, un correcto manejo con base al porcentaje de drenaje. ¿Cómo sabemos cuántas partes por millón o mil equivalentes de elementos trae un fertilizante? Ah, eso está muy buena pregunta, Ismael. Bueno, Dios, lo puede sacar con esta hoja de cálcula, o, este, la semana pasada, o hace dos semanas, hace dos semanas dimos un webinar sobre cálculo real de nutrientes de los fertilizantes. Este, está en el perfil de Smeap de Facebook, ahí lo pueden encontrar. Buena inducción. Gracias, César. ¿Cómo puedo obtener la solución nutritiva partiendo de cero, sin tomar como base Stainer y otros investigadores? Ay, está muy buena esa pregunta, Dorian. Te la voy a platicar ahorita más adelante. Pero, o sea, primero conocer las bases. Ajá. Y si vas a aprender a trabajar en mil equivalentes, por ahí puedes empezar. Te lo voy a explicar más adelante mejor. Soluciones nutritivas en suelo. Eso ya es tu artirrigación. Aquí, para la pregunta de Eric. No, 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 no. Tal vez aquí Diego Aguirre nos entendió mal, más bien no me expliqué bien. O sea, la solución nutritiva, o sea, la solución nutritiva es de 2.5 y drenas el 30%. Cuando nos referimos a porciento de drenaje, es decir, que si yo le riego un litro de agua a mi planta, tengo que drenar el 30%. Ajá. El porcentaje de drenaje lo tomo con base a volumen. La unidad es volumen. Entonces, eso es lo que queremos obtener. Si yo le meto un litro de planta, un litro a mi planta, debo de drenar 300 mililitros. Como idea general, ¿no? Para obtener un 30% de drenaje. Pero no se relaciona, bueno, no relaciona ese porcentaje a la conductividad eléctrica, que fue lo que mencionaste ahí Diego. Estaría bueno para una capacitación en suelo. Al final de año, nosotros tenemos un curso especializado en cartofagación para los que tienen dudas. Pero la información se las haremos saber en unos meses. Vale. Entonces, agradezco muchísimo sus preguntas y sus comentarios son valiosos para mí, para nosotros, para todos los que desarrollamos este evento.